Bajo la dirección del coach Abel Parra Carrillo, el selectivo femenil de la Academia Halcones de Jalapa de Baloncesto, desde inicios de este año, abrió prácticas. Después de una pausa por las vacaciones de Sembrina, reactivamos entrenamientos el 4 de enero con el propósito de regresar a la forma física a las chicas, ya que nuestro propósito de inmediato es el torneo U-17 de Ademeba Estatal, que tiene evento nacional en la ciudad de Chiapas. Y 15 días después, el 15 de febrero, tenemos el U-16, también en el puerto de Veracruz, con miras a Puebla. Los entrenamientos se realizan en el gimnasio Coatepe, que se ubica a la entrada de la ciudad del café, el lugar donde se desarrolla un torneo que alberga la Academia del Deporte Ráfaga y otros eventos, dijo Parra Carrillo. Con el Club Halcones de Jalapa, hemos tenido la instrucción por parte del presidente Ángel de ver por la sociedad y por los chicos, y hemos creado la Liga Junior, que se desarrolla los días sábados en el gimnasio Coatepec y el gimnasio Allende, y contamos con 38 o 40 equipos. El coach del equipo femenil U-14 señaló que es una gran responsabilidad estar al frente de la Liga Junior de Básquetbol, pero que es importante para que los diferentes equipos emplumados tengan un fogueo adecuado. Para RTV Más Deportes, informó Carlos Serrano Bazán.